que es la circuncisión, yo te lo puedo asegurar porque aunque no soy mujer lógico, medimos el umbral del dolor, es Shabbat es su día de adoración cierra los ojos, concéntrate en Yahshua es su día de adoración tú ya lo has recibido, no quiero yo que recibas azotes porque lo dice Yahshua Hamashiach, preparémonos para este pesaj que probablemente sea el penúltimo los días se están acortando no chismiemos unos de otros no levantemos falso testimonio bendigamos bendice a tu esposo, bendice a tu esposa bendice a tus hijos, bendice a los hermanos de esta quejilada bendigamos a otros hermanos de otras quejilot ¿quiénes somos? el tiempo se está acortando en el 2017 termina el jubileo y Yahshua viene y nosotros no hemos hecho nada y nos podemos jactar no, no nos jactamos de que hemos mandado paquets a muchos países y que muchos están creyendo en Yahshua y su Torah y la gloria es para él pero no hemos hecho nada tú que estás vestido yo que estoy vestido no valemos nada ante Yahshua él es su majestad en el cielo si tú vas a venir a las fiestas que te lo aconsejo que vengas para que no recibas azotes como dice Yahshua porque ya lo recibiste guárdalo dice en Apocalipsis 3.3 guárdalo atesóralo es un tesoro la Torah no se le dan las perlas a los cerdos los que han recibido la Torah y la han pisoteado son cerdos según la Torah según el Brijabashah Yahshua Hablando él tú ya recibiste el Shabbat tú has recibido mucha administración hermano de la Torah de lo que son las fiestas ¿por qué guardamos el Shabbat? recordamos la creación y recordamos también lo que ya viene quiero que antes así con tus ojitos cerrados antes de la fiesta de Pesaj estemos bien preparados no es una comunión católica esto pero quiero que tú estés preparado prepara tu corazón hermano ven al Pesaj gózate y si no puedes tomarlo en este Pesaj tienes otra oportunidad en un mes una semana no lo dejes ir por favor yo te digo por favor Yahshua te exige porque si no lo guardas le lucas no es una iglesia cristiana esto es mesiánica guardamos la verdad Abba Kadoch yo te pido que tú bendigas a mis hermanos padre que tú bendigas a mis hermanas y que derrames en este momento por tu gran rajamín padre de tu bendito rajakodes llena padre a mis hermanos de tu bendito rajakodes llénalos padre si quieres levantar tus manos con tus ojitos cerrados llénalos padre de tu bendito rajakodes llénalos de tu bendito rajakodes padre gloríficate bendito Abba Kadoch gloríficate bendito Abba Kadoch ato todo poder del diablo todo hombre fuerte hombres fuertes los sujeto y los echo fuera en el Beshengadol de Yahshua Hamashiah fuera de aquí en el Beshengadol de Yahshua Hamashiah fuera toda incredulidad bendice padre a este rebaño precioso que es tuyo no mío pero que ciertamente tú me has puesto padre para que yo les ministre con amor tu palabra los he exhortado fuertemente padre porque yo te amo y los amo a ellos pero ya no soy responsable de la sangre de ellos porque yo ya hablé padre sabemos que falta poco tiempo que el tiempo se está cortando derrama de tu bendito Ruajacodes yo te lo he pedido padre con todo mi corazón mi alma mi fuerza y mi mente que cuando yo abra la boca tu bendito Ruajacodes se derrame para tu gloria lo digo yo te pido que tú toques a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes padre y los toques con tu bendito Ruajacodes que todos se entiendan entendamos los tiempos que estamos viviendo que no estamos vacilando padre porque tu venida está prontísima que algunos todavía vacilan padre vienen cuando quieren vienen si tienen tiempo pero tú siempre has tenido tiempo para ellos tú les has bendecido nos has bendecido y nosotros prácticamente no te hemos dado nada no te podemos pagar padre el sacrificio perfecto de tu sangre bendita pero dice tu Tanaj tu Biblia que si debemos guardar tu Torah Abba Kadosh dales jojma sabiduría a mis hermanos para que entiendan plenamente el mensaje que yo les acabo de compartir llénalos de tu gloria bendito Yahshua Hamashiah llénalos de tu paz llénalos de shalom llénalos de gozo padre bendice a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas en espíritu en alma en cuerpo dales padre amado más amor por ti más amor por las almas más amor bendito Yahshua Hamashiah por esta tukehila porque es aquí donde tú nos nutres Abba Kadosh donde no hacemos negocio con tu palabra la gloria es tuya bendito Yahshua Hamashiah padre glorificate en las vidas de ellos glorificate bendito Yahshua tú que eres un Kadosh hermano ahí en silencio ayúdame a orar por los demás dice la biblia que los que estamos más fuerte ayudemos a los más débiles y no es para gloriarnos si tú estás más fuerte ayúdame a orar por los hermanos recién llegados bendigámoslos a todos en el nombre bendito de Yahshua Hamashiah para que ellos entiendan la majestuosidad de tu Torah padre glorificate bendito Abba Kadosh glorificate bendito Yahshua Hamashiah glorificate bendito Yahshua Hamashiah padre ahora sabemos que el jubileo termina en el 2017 y si nosotros restamos siete años que dura la gran tribulación prácticamente no nos está quedando nada yo te doy gracias como tu hijo y como tu siervo para tu gloria que tú nos avisaste a tiempo que siendo indignos te fijaste en esta congregación que nos diste este lugar para ministrar tu Torah bendito eres Yahshua Hamashiah ahí en silencio activa tu fe y pídele al eterno padre dame sabiduría dame más amor por ti amor por las almas aumenta mi fe quiero proclamar tu verdad porque el tiempo se está agotando abacados glorificate en mi vida para ti varón que no has entrado al pacto puedes orarle padre realmente he sido cobarde y desobediente la muerte de Moshe de 120 años no es porque él haya sido pecador sino porque es un simbolismo de que en 120 jubileos la gente no obedecería su Torah sería rebelde tú no lo seas tú no lo seas hermano tú toma todo entra a los pagos reconoce que has sido cobarde reconoce que tu esposa sufre más en cada menstruación y que has sido realmente un cobarde el ministro así porque dicen Apocalipsis 21 8 que los cobardes no heredarán el reino de los cielos la circuncisión en dolor no es nada dijo David del rey ofreceré holocausto a mi Yahweh a mi Elohim que no me cueste cuesta dolor hermano pero poco porque el rojaco es consolador y debe de costarnos dinero no gratis porque eso es antibíblico no lo vayas a hacer gratis porque no entrarías al pacto te darían una circuncisión pero no sería pacto los pactos todos cuesta todos hay cantidad de citas bíblicas todos eso de que me circuncide y me salió gratis no me ha amado eso no eso es antibíblico eso es satánico eso nada más es una circuncisión pero no es pacto con Yahweh como el que hizo con Abraham y tú mi amada hermana guarda el Shabbat guarda las fiestas conviértete de una vez no juegues con esto no sea que recibas muchos azotes si el eterno puso carga en mi corazón para que yo te diera este tema te lo doy tal cual mi alma te lava y hay